¿Qué tal? ¿Cómo les da? Otro programa más, ¿no? Programa 2440. 52 años, 53 años de programa. Pero mire, quiero dejar bien aclarado en el comienzo que yo no soy partidista, soy periodista que personalmente, fuera de cámara, en mi casa y en la mesa familiar tenga simpatías, por supuesto. Soy un ser humano argentino cordobés. Pero eso no es índice, no es un antecedente para que algún bobo pretenda silenciar mi opinión sobre Javier Milei. Los cordobeses sabemos quién fue la papa de Hortensia y para mí Milei es la papa de Hortensia masculina. La improvisación nos llevó a esta crisis que nos cuesta tanto salir. La improvisación y el atorrantismo político nos empujó a una crisis que la tienen que pagar ustedes, su familia, yo, mi familia, que la tenemos que pagar todos y lo peor, sin una perspectiva de salir de esta crisis. que el presidente de la nación tenga algún tipo de pretensiones no lo apoyo, pero tampoco lo combato porque todos podemos tener un objetivo pero ese objetivo tiene que tener alguna regla y algunos rímites. Yo no puedo ser concertista de violín en el Teatro Mayor de Córdoba porque no sé ni conozco el violín. Todo esto hace a que con el productor del programa cumplamos aquello que dijimos hace más de 50 años. Jamás a su mesa familiar a través de este programa va a llegar un no válido. Este programa es una muestra más y le pido, por favor, a algunos colegas que no confundan periodismo con partidismo. Usted compra un diario y sabe cuál es la tendencia. Ve un programa y sabe dónde apunta y eso no es bueno. La información no es eso. El periodista debe, antes que nada, dejarse regir por el respeto respetando. Es lo que pretendo hacer. Le agradezco a la gente que me manda adhesiones, le agradezco a la gente que contribuye, que yo me siento orgulloso de este trabajo y poder trasladar ese orgullo a mis nietos y a mis bisnietos. Por eso, gracias por estar ahí y vamos a empezar el programa. Gracias.